Hola y vamos a ver cómo activar el modo no molestar en Honor 70. Existen dos modos de activar no molestar. El primer modo, el modo básico, es entrar en ajustes, luego en sonido y vibración y buscar no molestar, pues aquí está. Pulsamos para entrar en ajustes de no molestar y para activarlo tenemos que pulsar al primer botón a la derecha y vemos el icono de la luna que significa que el modo no molestar se ha activado. Pulsamos otra vez para desactivarlo. Volvemos y ahora os quiero mostrar el segundo modo de activar no molestar. Deslizamos hacia abajo dos veces la barra de estado, de ese modo entramos en el panel de control y aquí buscamos el icono de no molestar que se encuentra en esa parte, pues pulsamos para activar. Vemos el icono de la luna, significa que se ha activado. Vemos también el color azul y pulsamos para desactivar. Sujetamos el icono para volver a ajustes de no molestar. Aquí también podemos encontrar la programación y otros ajustes y más información sobre cómo programar activación automática de no molestar lo vais a encontrar en otro vídeo de nuestro canal. Por ahora, muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!